Amigos de Zaps Rupero y seguimos desde la ciudad de Guadalajara en la convención ADEM 2023 y en esta ocasión nos seguimos encontrándonos con grandes personalidades del regional mexicano y una agrupación legendaria como Patrulla 81 quienes están aquí conmigo, ¿Cómo están chicos? ¿Cómo se sienten? Muy emocionado de verdad por la invitación aquí de la ADEM, nos toca tocar un reto más, unas canciones que para que todos conocen, ¿Cómo eres divina? ¿Cómo puedo enamorarme de ti? Lo nuevo ¿Cómo me llamas? Y bueno, con Dios porque la gente siempre nos recibe con mucho cariño, la gente de la ADEM, los promotores, los fans que estamos ahí con fotos, con videos y bueno, bendecidos con Dios por la oportunidad de estar aquí llevando nuestra música tanto a México como a Estados Unidos en la gira 2023 ¿Tienen gira ahorita? Sí, encontramos por Estados Unidos ahorita por allá, venimos para México, tenemos por ahí eventos en Guatemala, Colombia y bueno, sin parar de trabajar, gracias a Dios Activos en todos lados, no solo en México En todos lados, no paramos, no paramos Ok chicos, muy felices de poder estar aquí con ustedes, hemos trabajado con ustedes, con la agrupación, han sido portadas de nuestra revista digital de la Gorda Magazine por ahí el año pasado y pues estamos muy felices ¿Algunas sorpresas para este 2023 independientemente de la gira que ya nos adelantaste? Estamos fusionándonos con otras agrupaciones, no del género, banda, norteño, mariachi, bueno para llegar a más público vamos a grabar videos nuevos, vamos a sacar ya material nuevo también de Duranguense, tanto como te digo, norteño, banda y todo Y bueno, ahí esperan próximamente las plataformas digitales para que estén ahí pendientes Ok, claro que sí, vamos a estar ahí pendientes ¿Lo que están promocionando actualmente? Ahorita estamos con una canción que se llama ¿Cómo te extraño? y una que se llama No me restes, que es una nueva de patrulla, ahí ya pueden descargar en Spotify, iTunes, donde quieran Y con video oficial Ya, ya, con video oficial a las 12 mil Perfecto, ¿Cómo aparecen en redes sociales? Como P81 de José Ángel Medina, en Magic Music también búscanos, en YouTube P81 de José Ángel Medina y en Facebook también como P81, P81 de José Ángel Medina Es importante porque por ahí nos encontramos con un montón de páginas de Patrulla 81 Sí, hay muchas y bueno, lo oficial es esa, no hay otra Patrulla 81 de José Ángel Medina Exacto, pues perfecto, algo que quieran agregar al público que los está escuchando, viendo Pues nada más agradecerles a todos ustedes todo el cariño que han tenido para la Grupa Sun desde 1981 y hasta la actualidad Con esta música que ha sido para todos ustedes, este pasito duranguense y la música de Patrulla 81, del señor José Ángel Medina Y el legado sigue Claro que sigue Aquí sigue el legado con el hijo de señor José Ángel, con Cristian, este, pues estamos en la batalla todavía para que la música del duranguense y la música de Patrulla 81 quede para toda la vida Claro que sí, muchísimas gracias chicos por su tiempo y por esta entrevista y que se la sigan pasando increíble, al ratito los vamos a ver por allá, ¿verdad? Sí, estamos ahorita a la descendería para tocarlo un ratito Claro que sí, muchísimas gracias Gracias